trascender cuántas veces me ha costado y mi pensamiento ha circulado sobre lo mismo si realmente estaré de camino a mi legado hay cosas que suceden una entre miles de años hay cosas que se construyen y el tiempo no es capaz de borrar cuántas personas han sido más grandes que tú y que yo que han muerto y el mundo continúa quizás mañana no esté yo quizás haya dejado algo lo suficiente fuerte para que alguien se acuerde de mí que mi nombre no muera en boca de los hijos de mis hijos que lo que yo logre no desvanezca es la venganza del tiempo yo soy lo que yo he hecho y quizás lo que sea capaz de hacer pero cosas como estas suceden una cada cien años dicen que la vida es una y no se puede perder la palabra es la que vale aunque no tenga un papel no importa donde me paro firme me paro esto es perri pa' mantenerte claro le pago a que la rompa pues el de donde yo soy tú no sabes lo que doy mi corazón no se compra mi corazón no se compra mi corazón no se compra está en un freezer si das palabras y las rompes no creo que te garantiza van a tener que besar el suelo por donde ellos pisen después de esta vamos a hacer que tu punchline te comiences mis colegas se quedaron fuera el roster aquí estamos los gobo cazando con los helicópteros los alinean los planetas y siguen las directrices o no van a volver a ver la luz del sol por los eclipses dicen que la vida es una y no se puede perder la palabra es la que vale aunque no tenga un papel no importa donde me paro firme me paro esto es perri pa' mantenerte claro le pago a que la rompa por ser de donde yo soy todos saben lo que doy mi corazón no se compra mi corazón no se compra mi corazón no está a la venta ni mi kiosco se renta enemigos prepárense que empezó la tormenta david sánchez tirando con el de los planches cabrón piénsalo bien antes de que te enganche eres dueño de lo que sabes y esclavo de lo que dices somos blancos negros no queremos grises es neutral el que rompa la fundamental de la noche a la mañana se quedó horizontal tienes problemas conmigo pues vaya montate te entran los escalofríos pues venga bájate y ran can can mantente manzor angustán en la selva nadie grita por encima que tal san es el doño el palo seco y no es otoño el servillo de chilindrina siempre doble moño de día no pasa nada en la noche abraza la almohada y la que esté prestada también le damos un da da oh dicen que la vida es una y no se puede perder oh la palabra es la que vale aunque nos den un papel no importa donde me paro firme me paro esto es perri pa mantenerte claro le pago al que la rompa pues el de donde yo soy todos saben lo que doy mi corazón no se compra no importa no importa no importa no importa no importa no importa